Hablemos de Beyond Es muy probable que cuando te menciono esta palabra o esta frase en inglés Pienses en cosas como música, películas Sin embargo, hubo una banda en particular en Hong Kong en los años 80 Que tuvo un gran impacto en la cultura de Canton, Hong Kong y de China Y de todas partes de Asia Esta banda de canto pop fundada por el vocalista Wong Ka Kui, Paul Wong, Yip Sai Wing y Wong Ka Keong Lograron tener un éxito a nivel internacional Muy grande para aquella época Y el impacto cultural que tuvieron fue muy grande Beyond fue una banda de canto pop Allá por los años 80 en Hong Kong Beyond tuvo un gran impacto cultural Para la escena de la música y la cultura en Hong Kong Es conocida por sus letras significativas Y su música que junta elementos del rock, baladas y el pop La banda ha dejado un legado duradero en la escena de la música de Hong Kong Que sus fans, hasta la fecha de hoy Siguen considerando a Beyond como una de las bandas más grandes de China A tal grado de que muchos de sus fans E incluso ellos cuando tocaban Se les conocía como los Beatles de Hong Kong Y esta es una aseveración muy fuerte Es decir, los Beatles tuvieron un impacto cultural y musical muy grande Sin embargo, es un impacto a nivel escala A nivel Asia, por así decirlo Un impacto cultural muy grande Proporcionalmente Y te preguntarás ¿Qué tiene de especial esta banda? Verás, en aquel entonces Para los que no sepan Que yo me acabo de enterar literalmente Hubo un evento Hubieron varios, varios eventos Bastante particulares en China Era una época, los ochentas De mucha transición Y esta banda, Beyond Fue Una especie de Catalizador Para Las emociones que sentía la gente Incluso Muchas de sus canciones Tienen mensajes Mensajes de conciencia social Mensajes Que pueden llegar a hablar de política Lo que les iba a comentar Es que Yo no sabía esto Pero en China Hubo Una especie de Caso similar Al que tuvimos aquí en México El 1 más 1 De octubre De un año antes del 70 Para no Llamar la atención De ciertos algoritmos Fue En 1989 Hubo protestas En Tianmen Y El desenlace fue muy similar Al que pasó aquí en México Entonces Podría decirse que China estaba Socialmente en un punto Muy crítico Y necesitaban algo a que aferrarse Y Beyond fue la respuesta Tiene canciones Muy buenas Muy lindas Con letras Bastante profundas Bastante filosóficas Yo te recomendaría que escucharas Algunas canciones Que te voy a dejar aquí Que son Podría decirse que De las más populares Pero También son de las más buenas Por ejemplo Tenemos Esta canción Yo como me enteré De esta banda Bueno Yo trabajo en un restaurante De comida china Mis jefes son Son chinos Son chinos Cantoneses Y Nos las pasamos Escuchando este tipo De música En la bocina Todo el día Incluso ya me sé Algunas de las canciones Pero Realmente les recomiendo Que le den una oportunidad A esta banda Aquí está Su Su página De De Youtube Music Les voy a dejar En la descripción Algunas Un par de canciones Que les recomiendo Y sí Pues todo Iba A flor de piel Para Beyond Tenían giras Internacionales Iban a Japón Iban a Taiwán A varias partes De China Muchas partes De China Indonesia también Sin embargo En la cima Del éxito Hubo un Trágico Trágico Accidente Para la banda El 30 de junio De 1993 Fallece El vocalista De Billion Durante un show De Japón Estaba dando Tour en Japón Y cayó Y cayó del escenario A una altura A una altura aproximada De 3 a 6 metros Cayó Directamente Sobre su cabeza Y No lo consiguió En el hospital Fue una Un momento muy duro Para Para los fans Para los miembros De la banda Incluso Hasta el día de hoy Hay muchas personas Que lamentan La pérdida De el vocalista De la banda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, honestamente, yo lo considero un muy buen compositor. Lo considero un muy buen compositor. He escuchado sus canciones y las he visto en español, lo que dicen, o en inglés, porque incluso a veces es difícil encontrar las traducciones. Y tiene letras muy profundas, como, por ejemplo, la que te voy a dejar a continuación de la canción Sky. ¡Gracias! Perdóname por esta vida que escogí la indulgencia de la libertad, aunque siempre tendría miedo de caer. Abandonaré mis esperanzas y mis ideales. Cualquiera puede hacerlo. Y no tengo miedo de que algún día solo quedemos tú y yo. O también tenemos una de sus canciones más clásicas. Creo que se llama Guan Hui Sui Yue. Es una canción muy buena. Habla acerca de la segregación que existía en China hacia las personas de color. ¡Gracias! Parte de su letra nos dice... Es una dedicación por la vida en la lucha por el color de la piel. Años y meses convierten la posición en pérdida. Ojos cansados con expectación. Hoy solo queda el cuerpo restante, saludando los días de gloria. Si aferrate a la libertad con el tiempo y la lluvia, después de toda una vida de lucha. Llen月baa,拥有 bien, son satay. Llen月baa,拥有 bien, son satay. Llen月bao,拥有 bien, son satay. Llen月bao,拥有 bien, son satay. El cantopop no solo ha conquistado la industria de la música en Asia. Ha tenido un éxito, tuvo un éxito a nivel internacional Llegando a tener conciertos masivos internacionales, premios internacionales Y demostrar que la música nos sube Y bueno, eso es todo por el video de hoy Quería compartirles esta banda que me gusta Yo digo que me gusta, la conocí por el trabajo Y si, te recomiendo que la escuches Te recomiendo que me digas que te parecen Te voy a dejar unas canciones aquí abajo para que las escuches Y espero que te haya gustado el video Estoy haciendo un contenido un poquito diferente Quiero diversificarme Me estoy divirtiendo haciendo lo que hago Entonces próximamente voy a estar haciendo un video Otro video reacción Pero esta vez probando la receta viral De ramen con champiñones Con crema de champiñones En cuanto a la música Pues estoy Estoy tranquilo Recién tuvimos el ¿Cómo se llama? Recién tuvimos el La noche bohemia El día del eclipse Estuvo muy bien Me gustó Una pasada increíble Y pues ahorita estoy haciendo cosas muy raras No sé por qué Tengo Tengo ganas de hacer Como Como cumbias rebajadas Pero con grupero Entonces estoy agarrando Estoy agarrando unas Unas canciones de conjunto primavera Les bajó el tono Les bajó el tempo Y queda como especie de Luffy Grupero Rebajado Y la verdad Son experimentos que están Suena bien Suena bien La verdad Entonces Pues voy a Voy a hacer eso Y pues ahí lo tengo Nada más para mí Probablemente les enseñe algo Por ahí O no sé Haga un cover De esta banda De conjunto primavera No de Billion A esta banda le gusta mucho A mi mamá Y pues eso sería todo Muchas gracias por el video Si Si ya me conocías Pues mándame un saludo Si no Pues aquí estoy Me presento Soy Magnus Magnus Young Y Eso es todo Muchas gracias Nos vemos Musiquita de hoy